Era usted Y ahora un chiste incomprensible Por favor Es muy divertido pero si usted pone atención Más que chiste Es una adivinanza Ponga mucha atención Es un chiste incomprensible Y también una adivinanza Ahí lo tiene Pero ¿cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción En el Estado Dominicano? ¿Dónde están? Y mejor es que nosotros sigamos Con nuestro programa Incomprensible